¿Qué es la Agencia Técnica de Investigación Criminal? Ambos vinculados al denominado caso Chalón. También se capturó a la fiscal de delitos comunes en la ceiba, Yasmín Zamora Dubón, así como a las empleadas Jenny Petra Argueta y Adela Elizabeth Sánchez. Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. El traslado de la juez con jurisdicción nacional, Liz María Núñez Cardona, está siendo trasladada al juzgado competente donde se emitió la respectiva orden de captura. Posteriormente se va a hacer el traslado de las otras tres personas que fueron detenidas también al juzgado de la granja. ¿Ahora no ha querido dar declaraciones la jueza? Bueno, ya es una situación personal. ¿En cuánto tiempo nos va a atender el director de la agencia técnica? Bueno, allá va al juzgado competente donde se emitió la respectiva orden de captura. Posteriormente se va a hacer el traslado de las otras tres personas que van al juzgado de la granja. ¿Ella es la juez, no? Es la juez, en efecto. ¿Es la jurisdicción nacional? Sí, en efecto, esa es la información y según la investigación que se ha hecho por parte de... Ella responde al nombre de Liz María Núñez Cardona y acusada por los delitos de prevaricato y de igual forma por el delito de abuso de autoridad. ¿Y ahorita va a ser presentada ante un juez de jurisdicción nacional? Ella está siendo presentada hasta los juzgados con sede en Policía Militar. ¿Después pasará el batallón o lo van a llevar a la penitenciaría nacional? Esto le corresponde al juez determinar dónde será trasladada esta persona luego de que se le imponga la medida de detención judicial que es la que va a solicitar el Ministerio Público. ¿Y el delito de primer encanto tiene medidas? Bueno, esa es una situación que se va a desarrollar o que se va a dar en la audiencia de clausión de diputados o que se va a desarrollar en breves minutos. ¿Cuál es el valor de capturado por este caso de Chalón? Bueno, por este caso de Chalón solo es la persona que se ha trasladado en este momento al juzgado. ¿Sólo la jueza? Solo la jueza. ¿La fiscal y de igual forma los otros funcionarios judiciales son otros casos distintos? Es decir, que en esta operación Medusa se han hecho estas diversas capturas por diversos delitos contra varios operadores de justicia. ¿Y en el caso específico de la jueza qué fue? Bueno, según la información, a ella en primer lugar se le declaró al lugar el antejuicio promovido por el caso Chalón por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad al favorecer mediante resoluciones judiciales a familiares del entonces vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, el señor Teodoro Bonilla, que ya están condenados por distintos casos. Gracias. 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 Gracias.